Hoy en día los medios de comunicación se han vuelto interactivos y son parte fundamental del ser humano y la sociedad. Es muy difícil no tener contacto con la web, el 3D, el diseño digital, la realidad aumentada, el physical computing y las aplicaciones móviles. La Escuela de Comunicación Digital y Multimedia de la Universidad del Pacífico fue pionera en Chile en esta área y hoy forman los profesionales líderes en el diseño de estrategias de comunicación digital aplicadas a todas las áreas de la industria. Ven a conocer su propuesta innovadora, creativa y emprendedora. Universidad del Pacífico. Creatividad para emprender.